Te doy un ejemplo de los billetes, acá por ejemplo tenemos cuatro billetes, estos son de la serie ya antigua que le dicen billetes blancos, este es un billete blanco que evidentemente se ve que tiene algunas manchas en la parte derecha, este es el mismo billete blanco que está un poquito ajado en la parte media, estos tampoco no se toman y estos son de la serie más nueva que le dicen la serie azul, este por ejemplo también es un billete que está en impecables condiciones pero tiene un poquito de desgaste en la parte media ya por el uso que también la parte por parte de los bancos se rechazan y este también es el mismo billete pero se ve que está un poquito manchado, entonces también por el tema de las manchas son rechazados en el mercado bancario.